¿Qué es la capacitación de los departamentos Chilesito y Famatina? Nosotros desde el INTA hemos realizado una serie de capacitaciones en todo el ámbito de los departamentos Chilesito y Famatina a grupos siempre de pequeños productores que tienen circunstancias y necesidades distintas y hemos tratado de establecer el mecanismo de capacitación para cada uno de ellos. Por supuesto le decimos a los productores que con toda confianza nos contacten para poder resolver algunas cuestiones que tienen que ver no solo con la instalación, con el manejo del ganado, sobre todo las cosas, y ver la operatividad de esta herramienta de trabajo. Nosotros aprovechamos este proyecto de INTA, de los bolleros, porque tenemos ovejas que las manejamos al campo abierto, ¿no es cierto? Y bueno, también tenemos pasturas como avena y alfalfa, y bueno, con el propósito de que las ovejas no vayan a comer ahí, no dañen eso, las contenemos acá dentro de este cerco. También la idea es seguir sembrando alfalfa y avena en otros sectores de la finca. Esto también lo utilizaremos para que las ovejas no vayan a ese sector donde vamos a sembrar. Esa sería la idea más o menos de aprovechar estos bolleros.